Miren para Bernardi, se muestra Bernardi marcado por Edinho, retrocede, va con Maxi Rodríguez, va Rodríguez, va, se mete centro del área Rodríguez, pero no está pariéndola de manera lícita, por la aparición de Wendel primero y Ramiro después. Intentaba recuperar ese balón con todos Marcos Cáceres, se adelantó demasiado, quedó para Guzmán el envío largo desde el área del gremio, sale el arquero que tiene Newbels y aquí comenta, Feno Tartaglia en 33. Es Bernardi, Guzmán contra el mundo Newbels, Bernardi traba, quita y juega, Maxi, toda paz. Ganó despensa. Levanta Ince por la derecha, le dije que no terminaba así, va a venir el balón para que la vaya llevando con todo, Maximiliano Rodríguez retrocedió el envío de Cáceres, viene para Orsán, quedó para Figueroa, está el primero, corre la Figueroa, va a remate, gol de Newbels, ¡Gol! Maximiliano Rodríguez, ¡Gol de Newbels! ¡Gol Maximiliano Rodríguez! Estaba para pegarle Orsán, estaba Figueroa, la sensación de que lo corrían con un empujón y la pelota quedó ahí, solita, bollando, para que Maxi defina de manera notable al palo derecho de Marcelo Grau. Desperfecto tremendo en la defensa del gremio, nadie pudo hacerse cargo de una pelota que estaba para reventarla y alejarla y sacarla de ahí. ¡Qué tiempo enorme estuvo el balón detenido para que aparezca Maximiliano Rodríguez y la empuja hacia el gol! No estaba bien Newbels, pero encuentra al tanto a los 35 casi del segundo tiempo. Maximiliano Rodríguez y el gol. ¡Gana Newbels! 1 por 0 frente al gremio de Porto Alegre. No se entregaba Newbels, lo iba a buscar, la metió en el área como pudo, nadie la sacó de gremio, se chocaban entre ellos, quedó picando y Maximiliano Rodríguez y dijo, ¿y esto qué es? Yo le pego. Le pegó Desurda y Newbels en el peor momento encuentra la victoria. Ya la acomodó Alan Ruiz a esa pelota. Está Wendel muy cerquita. Ahí se alejó Wendel. Está Alan Ruiz para pegarle a ese balón. Va Alan Ruiz no más. Ya fue levantando con pierna izquierda, venía para Barcos, corta a Trezeguet. El rebote quiere favorecerlo a Alan. Va Ruiz tocando para Barcos, salido del área. Barcos que la tiene dominando por la izquierda. Levantó Barcos, atención, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol del gremio de Porto Alegre! ¡Gol! ¡Gol! Del gremio de Porto Alegre, el envío vino por la izquierda y apareció Rodolfo para mí. El envío vino por la izquierda. El toque para sorprender, ganando en las alturas, fue la aparición de Hernán Barcos, que terminó mandando al centro. Cabezó prácticamente solo, después de un festejo interminable para meterla dentro del área. Primero Barcos y después terminaron venciendo a Nahuel Guzmán. Lo termina empatando el gremio de Porto Alegre. El partido está uno por uno por la aparición de Rodolfo, insisto. Uno a uno el partido aquí en Rosario se silencia el Parque de la Independencia. No lo merecía perder el gremio. Lo iba a buscar antes, lo fue a buscar cuando estaba en desventaja y lo encontró. Tuvo algunas, tapó Guzmán, cuando parecía que Newell se quedaba con un triunfo tremendo. En la última, en la última, descomunal centro de barco, lo soltaron a Rodolfo. Ya en esta, Guzmán no pudo hacer más nada. Gracias.